¡Más, más! ¡Nada, más! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces aquí? ¡Nada, ¿qué es el collo? ¡Los mentiros se los llevan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es lo que muestra la cara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adentro! ¡Este es el c***! ¡Un hijo de este c***! ¡Vamos, hermanos! ¡Eso, carajo! ¡No está jugando! ¡No me sigo, por favor! ¡No me sigo, por favor! ¡No me sigo! ¡No me sigo! ¡No me sigo! ¡No me sigo!